Esto es Eni con más, con Eni Pichardo. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Señores, el expociador Félix Verdejo parece haberse anotado un punto a su favor en la batalla legal por la muerte de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz en abril de 2021. O por lo menos así lo verían algunos. Y es que resulta ser que la Fiscalía Federal informó que por el momento no buscará un segundo juicio contra Félix Verdejo por los cargos en los que el jurado no llegó a un acuerdo unánime para emitir un veredicto en su contra el pasado 28 de julio. Como ya ustedes saben, Verdejo fue declarado culpable en dos de los cuatro cargos que pesaban en su contra. Secuestro resultando en muerte y asesinato de un bebé por nacer. Mientras el jurado no emitió un veredicto en el cargo de carjacking resultando en muerte y en el cargo de uso y porte de un arma en la comisión de un delito violento. En una moción presentada al Tribunal Federal el pasado martes, los fiscales federales Jonathan Gaffrit y Janet Collazo solicitaron desestimar sin perjuicio los dos cargos en los que el jurado no pudo ponerse de acuerdo bajo unanimidad. Esto significa que aún pueden volverlos a presentar. Gaffrit y Collazo indicaron que se reservan el derecho a volver a presentar las denuncias por carjacking y armas, pero no por el momento. En su documento de cinco páginas, los fiscales federales señalaron que, cito, mientras el Ministerio Público no pretende proceder con un segundo juicio en los cargos uno y tres, en este momento, expresa, sin embargo, que se reserva el derecho de buscar una acusación en el futuro con respecto a los cargos en los que el jurado no llegó a un acuerdo. Cuando un jurado no emite veredicto en algún cargo, la Fiscalía tiene la oportunidad de buscar un nuevo juicio por esas denuncias en específico. Los fiscales explicaron que la movida responde a, cito, conservar tiempo y recursos que serían gastados en un segundo juicio en momentos en que ya Verdejo está encaminado a ser sentenciado a prisión por los cargos en los que sí fue hallado culpable. También señalaron que dicha desestimación, cito, puede ayudar a una decisión más expedita en cualquier apelación del acusado. Tras ser contactado por mis colegas del periódico Primera Hora, el abogado de Verdejo, el licenciado Jason González, señaló que, cito, no tenemos comentarios ni sobre las acciones de la Fiscalía Federal ni sobre cómo se encuentra su cliente a un mes de haber sido hallado culpable de la muerte de Keishla y de su hijo por nacer. Aún así, el licenciado González reconoció que tienen la intención de acudir al primer circuito de apelaciones en Boston para tratar de dejar sin efecto el veredicto de culpabilidad contra su cliente. Afirmó que este proceso se deberá realizar una vez Verdejo sea sentenciado el próximo 3 de noviembre a las 2 de la tarde por el juez federal Pedro Delgado Hernández. Recientemente la defensa de Verdejo sometió una moción de absolución por el veredicto de culpabilidad en los cargos de secuestro que desencadenó en la muerte de Keishla y la muerte de la criatura por nacer. Los fiscales tienen hasta el 7 de septiembre para responder a los alegatos de la defensa. La Fiscalía ha dicho que Verdejo perpetró el delito para mantener su relación con la madre de su hija, Elise Marie Santiago Sierra, y seguir su carrera como boxeador o figura pública. Recordemos que el proceso judicial contra Félix Verdejo se extendió por 25 días en los que el jurado analizó más de 700 piezas de evidencia y los testimonios de los 31 testigos de la Fiscalía que ventilaron contra el Expugil. Para que me diera su reacción a esta decisión de la Fiscalía Federal, contacté al abogado y fiel colaborador de Eni Conmás, el licenciado José Pérez. Escuchemos la explicación que me dio el abogado Pérez. Efectivamente, la Fiscalía acaba de entregar en este momento una petición al juez federal que llevó el caso de Verdejo diciendo que no van a proceder con los otros dos delitos a un nuevo juicio. ¿Qué significa esto? Recuerda muy bien que tuvimos un juicio desde el punto de vista legal en contra de Verdejo por cuatro cargos. Del jurado al final lo encontró culpable en dos de esos cuatro cargos. Con esos otros dos cargos, el jurado podría en otro juicio, no este mismo jurado, por supuesto, pero un juicio diferente, pudieran encontrarlo culpable también por esos dos otros cargos o incluso absorberlo en esos dos otros cargos. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de petición que acaba de hacer el Estado en este caso, diciéndole al juez de que no van a proceder con un segundo juicio? Es claramente porque el juicio en el cual Verdejo fue encontrado culpable. En este caso, el jurado le consiguió la culpa por dos delitos, que fue básicamente haber secuestrado a Kisla y haber terminado la muerte de ella y también la muerte de su bebé. En lo que era el carjacking y el uso del arma en contra de la comisión de un delito, no fue encontrado culpable por el jurado. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de cosas entonces? Entonces, que el robo o básicamente el hurto de ese carro, que se llama carjacking, no fue agregado a la sentencia que va a poder tomarse pronto en contra de Verdejo. Entonces, el gobierno tenía la opción de ir a un segundo juicio para tratar de probar nuevamente de que efectivamente era el culpable en esos dos delitos. ¿Pero por qué no lo va a hacer? Porque simplemente Verdejo ya tiene una posibilidad de una cadena perpetua, en este caso, que ya fue encontrado culpable. Y si le dan la cadena perpetua, es una cadena de por vida. Entonces, él no tiene una segunda vida para poder salir, por supuesto, o darle más años y todo lo demás. Cadena perpetua es una sentencia de por vida y él va a estar preso por el resto de su vida si esa es la sentencia. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Normalmente, el gobierno toma una decisión de economía. No vamos a poner un juicio adicional, no vamos a poner el riesgo de que lo encuentren absuelto de esos otros dos cargos, lo cual puede impactar después en nuestro otro caso, en la publicidad. Esto es un caso muy mediático, muy sensacional. Va a ser un caso que va a gastar muchísimo dinero solamente el Estado, las partes, las Cortes. Entonces, ellos, por lo que llaman judicial economy, economía judicial, prefieren tomar la determinación de que no van a proceder, en este caso, utilizando un segundo juicio en contra de Verdejo. ¿Y qué es lo que entonces van a hacer? Indudablemente, retiraron el cargo, retiraron esa parte de esas dos cargos adicionales que no lo encontraron culpable, pero no lo hicieron. Fíjate muy bien cómo lo hicieron. Lo hicieron de una manera que se llama without prejudice, que básicamente es sin prejuicio. ¿Qué quiere decir esto? De que entonces ellos pueden meterlo en cualquier otro momento. Es decir, dijeron, no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer ahorita, pero lo podemos hacer después en caso de que querramos. Entonces, eso es básicamente lo que pasó y es muy común. Pero recuerda bien que nada de esto impacta la sentencia que viene pronto en el caso de Verdejo o la moción que hicieron ellos recientemente para que sea suelto, que está todavía pendiente y que el gobierno la tiene que responder pronto en el mes de septiembre. Entonces, todo esto seguirá dando más de qué hablar y ya veremos qué va a pasar. Un punto súper interesante. Todo esto se produce un día después de que el exsuegro de Félix Verdejo, Miguel Santiago Lais, fuera condenado a 30 meses en prisión por posesión ilegal de un arma y municiones a una persona que se le tenía prohibido por haber sido convicto de otros delitos. La sentencia de aproximadamente dos años y medio de cárcel fue la máxima solicitada por el fiscal federal Joseph Rossell contra Miguel Santiago Lais y la máxima que permitían las guías para imponer un periodo de prisión. La impuso la jueza federal Silvia Carreño Coe del Tribunal de Distrito Federal en Atorrey. Durante el proceso de sentencia, el abogado de Santiago Lais, Wilfredo Díaz Nervaes, pedía una sentencia de 20 meses. Decía que su cliente no tiene problemas mentales, físicos y que no es un drogadicto. Recordó que nunca tuvo problemas en la prisión desde que fue detenido el año pasado y que más bien era un buen ciudadano y amante de su familia y que está trabajando en su rehabilitación. El abogado alegó que su cliente ayudaba a su comunidad y que en sus grados escolares recibió una beca por buenas notas. Sin embargo, la jueza le recordó que su cliente huyó con la ayuda de ciudadanos después de que la policía municipal de San Juan lo había esposado en un punto de drogas y con un arma ilegal y que intentó huir en un viaje hacia los Estados Unidos a través del aeropuerto. Es por estas razones que se le sentenció. Algo que me llamó mucho la atención fue el análisis que hizo Quique Cruz del programa Los de Todo de Guapa Televisión sobre la condena impuesta al productor musical Raffi Pina de 41 meses en prisión por posesión ilegal de armas y municiones las cuales fueron halladas en su casa con la pena impuesta al señor Santiago Lais de solamente 30 meses cuando éste tenía consigo una Glock 9 milímetros, 19 municiones y drogas. También se le había escapado a la policía y hasta tenía antecedentes penales. ¿Cómo puede ser que a Raffi Pina se le haya impuesto una condena mayor a la que Santiago Lais fue sentenciado? Escuchemos el análisis que hizo Quique Cruz con el abogado y exfiscal federal Juan Massini. Raffi Pina no tenía el arma encima. Lo acusaron por un arma que estaba en una casa y construyeron esa situación y le metieron 41 meses. Miguel Santiago Lais lo agarran con un arma, se escapa, vuelven y lo agarran, lo agarran con una Glock de 9 milímetros, 19 municiones, drogas y le dan 30 meses. Y si se porta bien sale antes. ¿Por qué esta discrepancia en el sistema? Bueno, Quique, vamos por partes. Adelante. O sea, lo que hay que entender es lo siguiente. Esas sentencias se rigen por las guías de sentencia que el juez federal analiza. En ese caso, bajo las guías de sentencia, una persona que se declara culpable se le da una reducción en los puntos, lo cual entonces sostiene un efecto de la sentencia. Una persona que tiene un puntuaje de 18 o más, si se declara culpable, se le pueden reducir hasta tres puntos. O sea, que cae a un nivel 16, que sería entre 24 y 30 meses de haber caído ahí. Así que alguien que va a juicio no tiene ese beneficio al momento de ser sentenciado. Y claro, hay otros factores que el juez determina a base del informe de presentencia que pueden ser o atenuantes o agravantes. Ahora, al ex suegro de Verdejo, también la defensa pidió que lo mandaran a Pensacola, a una cárcel distinta, y la jueza se negó. Y eso, pero eso quien lo determina, ¿el juez tiene influencia en eso o es el sistema de prisiones? De la manera que eso se maneja, Quique, para que los televidentes puedan entender, el juez puede hacer una recomendación. Tradicionalmente, donde la persona es encarcelada, es una competencia que le compete al ejecutivo. ¿Y por qué? Porque ellos tienen las facilidades, saben dónde se puede tener un ejemplo. Si una persona tiene una condición médica, puede que digan, mándalo a tal lugar, y tal lugar no tiene esa facilidad médica. O por el tipo de delito, pues, se clasifican. Tradicionalmente, los jueces sí pueden hacer una recomendación que el buro de prisiones lo toma muy en serio y lo analiza a ver si puede ser. Pero esa es una recomendación que es discrecional del juez. Y bueno, pues, antes de escuchar su condena, el señor Miguel Santiago Lais recordó con tristeza que dejó sola a su hija durante todo el proceso de investigación y el juicio contra Félix Verdejo por haber asesinado a Keishla, quien tenía entre tres y seis semanas de embarazo con una criatura que se presume era del exboxeador. Este caso, como ya ustedes saben, lo he estado siguiendo desde el principio y seguiré pendiente de todo lo que surja con relación a este importante tema. Así termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el ícono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Nos vemos en otra edición de Eni con más. Un breve informativo, siempre con la verdad. Un breve informativo, siempre con la verdad.